Julio 20. Aguardar la adversidad. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juan 21.18. Lectura de escena recomendada Mateo 13.1-23. Pedro nos ofrece un notable espejo de nuestro estado habitual. Son muchos los que viven una vida cómoda y fácil antes de recibir el llamamiento de Cristo, pero en cuanto han hecho profesión de su nombre y han sido aceptados como discípulos suyos o al menos algún tiempo después, han acabado sufriendo grandes conflictos, problemas, peligros y aún la muerte misma. Pedro. Estas aflicciones, si bien son penosas, han de soportarse con paciencia. No obstante, el Señor suaviza la cruz con la que pone a prueba a sus siervos. Pedro. Les concede algo de tiempo hasta que han madurado y hecho acopio de fuerzas, puesto que es plenamente consciente de su debilidad y no quiere someterlos a nada que no puedan soportar. Cristo muestra su paciencia con Pedro, ya que advierte debilidad y fragilidad en él. Pedro. Aprendamos, pues, a dedicarnos a Cristo hasta nuestro último aliento mientras él nos proporcione fuerzas. En este sentido, advertimos la vil gratitud de muchos, puesto que cuanto mayor es la delicadeza con que les trata el Señor, más se acostumbran ellos a la comodidad y la pereza. Pedro. Raramente, pues, encontraremos a alguien que no murmure si, tras haber disfrutado de un largo tiempo de paciencia, ha sufrido cierto grado de severidad. En lugar de eso, debemos pensar en la bondad de Dios al habernos eximido durante un tiempo y concentrarnos en Cristo, que dijo que, mientras estuviera en este mundo, hablaría alegremente con sus discípulos, como si hubiera estado presente en una boda, pero que les aguardaban el ayuno y las lágrimas. Mateo 9.15. Meditación. Algunos de nosotros hemos sufrido duras pruebas, pero también hay muchos que hemos sido eximidos de ellas en gran medida. ¿No es cierto que a veces damos gracias a Dios por su bondad, pero que murmuramos cuando las épocas de gozo y paz quedan interrumpidas por una prueba? Cuando haya problemas en el horizonte, alaba a Dios por su bondad y toma la determinación de dedicarte a Él por entero, con independencia de las cosas a las que debas enfrentarte. Julio 20. La gracia no solo te ayuda a hacer cosas diferentes, sino más bien a llegar a ser una persona completamente diferente, empezando por tu corazón. Quiero referirte en este momento a una de las oraciones de confesión más conocidas en la Biblia. El problema es que nos es tan familiar que dejamos de darle el análisis que requiere para que podamos recibir de ella el rescate que ofrece. La confesión es de David en el Salmo 51.1 al 12. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos, por eso. Tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En los secretos me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Mire cuidadosamente las palabras de la oración de David. Esta no es solo una oración de confesión. Es una súplica en búsqueda de cambio. Él reconoce que su problema no es ambiental, sino natal. David llegó a este mundo con este problema. Él confiesa que su problema no es externo, sino interno. Es un problema en lo íntimo. Entonces clama a Dios y busca lo que todo pecador necesita. Un corazón nuevo. Es algo que solo Dios puede crear. Es el epicentro de su obra de gracia. Él quiere algo más que solo un comportamiento reformado. Él envió a su hijo para morir por ti para que tú pudieras tener un nuevo corazón. Uno que está siendo renovado constantemente. Si tu corazón es el problema, entonces la gracia de un cambio de corazón es tu única esperanza. Para profundizar y ser alentado, Mateo 15, 10 al 20. Gracias. Gracias. Gracias.